Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprenlo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenidos a una nueva edición de Baea Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar acompañándonos, por estar con nosotros, por estar pendientes de este programa. Mi nombre es Alfonso Bahía Heredia, estoy con ustedes hasta las 8 de la noche para conversar en torno a la coyuntura. Hoy tenemos como invitada a la doctora Rosa María Bartra, que nos va a acompañar para conversar en torno a los temas que están, digamos, en el tintero. Vamos a hablar sobre esto que parece ser una exageración. Para muchos puede ser estar hablando de temas que no son los más importantes, que es, bueno, el asunto de los relojes de la señora presidenta de la República. Vamos a conversar en torno de esto, de lo que está ocurriendo en el caso de Martín Vizcarra y cómo es que el fiscal de la Nación finalmente cambia a uno de los principales fiscales que sigue los casos de Martín Vizcarra en los intocables de la corrupción y, bueno, hace jugadas que para muchos son muy preocupantes. También vamos a conversar sobre el Congreso de la República, sobre la política, sobre la Carta Magna y demás. Si a usted le gusta la política, le interesa lo que pasa en el país, pues, sinceramente, le recomiendo escuchar la conversación con la doctora Rosa María Bartra. Bien, eso será dentro de unos minutos. Hoy día en Canal B tuvimos, como usted sabe, más temprano estuvo Luchín con su Luchín al Fuego. Estupendo programa donde usted va a poder ver y conocer detalles sobre cómo se puede encontrar espacios, lugares, guariques en la ciudad de Lima para poder, por cierto, probar los potajes fantásticos que nuestra culinaria tiene para todos. También ha estado el programa Educación, perdón, Enclave Familia, con Daniel Armas, que ha invitado a Enrique Quispe Herrera para conversar sobre la educación juvenil, tremendo tema de actualidad. También estuvo Familia con Vos, con Betsy Cateana. Beneficios del fútbol, tremendo tema, además actual, ¿no? Cuando ya la selección está entrando otra vez para ver si logra remontar los pésimos resultados que hemos tenido en las últimas fechas. Y, si usted vio o no vio, pues le recomiendo ver la columna de Fernando Sillones, Justicia delictofílica y ciudanofóbica. Esto es la noticia del día con Sillones aquí en Canal B. O ver la meritocracia con Jarvis Serra, cuyo título hoy día es la inepta infiltrada en educación. La inepcia, perdón, la inepcia incrustada en la educación. Bien, cambiando de tema. Estuvo con nosotros ayer la doctora Caterina Ampue, lo dijo, varias cosas importantes. Esto del fiscal Vizcarra es muy grave. ¿Qué fue lo que dijo ella? A ver, escuchemos, por favor. Adelante. Con este nombramiento de este fiscal del Callao, tan ligado a esta visitante asidua de Vizcarra, está petardeando la investigación de los intocables de la corrupción. Está poniendo en riesgo el éxito de la investigación. ¿Por qué? Porque hay un peligro inminente de fuga de información. De la información que estén dando los colaboradores eficaces, existe un grave riesgo de filtración de esta información que pone en, valga la redundancia, en riesgo el éxito de la investigación. O sea, acá va a haber fuga de información y va a llegar a oídos de Martín Vizcarra. Y aquí cabe la pregunta, ¿por qué hasta la fecha, con tanta evidencia, por qué Villena hasta la fecha no presenta la denuncia constitucional en contra de Martín Vizcarra? Porque esa es competencia de Villena, no es competencia de otro fiscal. Bueno, miren, no es poca cosa. Vamos a apuntarle a la doctora Bartra que piensa al respecto, pero esto es de una suma, digamos, sensibilidad en la opinión pública. Aquí hay que mirar con atención y perspicacia lo que ocurre. Todos podemos dudar, tenemos el derecho a opinar sobre lo que hacen los pueblos del Estado. La fiscalía es un poder que duda cabe, está actuando de manera correcta. ¿Qué piensa usted? Y también estuvo con nosotros ayer Paula Lazarte, ex ministra de Transportes y Comunicaciones. Háblamos varias cosas. Vamos con partes. Veamos primero este clip. El enfoque de infraestructura, en vez de ser un enfoque que responda al ciudadano, a tener la obra lista, porque no es la obra, el servicio funcionando, por eso el enfoque ciudadano, no sucede acá en el Perú. El enfoque que existe para la infraestructura es hacendario, el control menudo del centavo por centavo. Y es por eso de que sale mucha regulación u opiniones y procedimientos que no están regulados que terminan truncando las decisiones de los funcionarios públicos. Además le sumas tener un sistema de control que a veces, además de advertir bien algunas situaciones, también genera incentivos para que no se tomen decisiones. Gana la propuesta que es más barata, la más económica. Al final termina siendo una más cara, porque el contratista no es bueno, no cumple con... Se paralizó. Exacto. Y al final nadie contabiliza el costo de oportunidad. Bueno, entonces, a ver, esto que dice Paola Lazarte, ¿qué significa en el fondo? Significa que estamos sin un enfoque centrado en las personas, en el ministerio que tiene mayor presupuesto de la República. O sea que si estamos enfocados en el centaveo, como dice ella, para, digamos, remarcar la expresión que lejos de, digamos, encontrar el beneficio para las comunidades, para las personas, para los vecinos, para los ciudadanos, estamos viendo lo que cuesta menos, es evidente que el resultado no puede ser bueno y es parte del problema que tenemos en el país. Cuando no existe una visión clara de hacia dónde van las cosas, ni cómo se concibe el, digamos, Estado sirviendo a los ciudadanos, entonces tenemos esto que está ocurriendo. No se tiene claro para qué es el puente, para qué es el viaducto, para qué es la obra de irrigación, para qué es el aeropuerto, para qué es el tren, para qué es la autopista. ¿Por qué? Porque no interesa para que sea, lo que importa es que cueste menos. Y en ese, digamos, discurso, lo único que se consigue es paralizarlo o se abre la puerta para la corrupción. No importa la calidad, no importa nada, sino el precio. Y entonces, usted se imaginará que bajo el, digamos, pretexto de precio, cualquier barbaridad se puede hacer. Pero lamentablemente, ese discurso del precio no termina por entregar un bien a mejor calidad, precio, sino por el contrario. Siempre los precios terminan siendo mucho más las calidades, mucho menos la corrupción, rodeando todo. Y finalmente, el ciudadano paralizado en la calle, sin poder hacer uso de lo que el Estado supuestamente le debe entregar. Tremendo tema. ¿Qué más dijo Paola, en otra parte de la conversación tan interesante? Yo la llamaba la burocracia insensible. No da para más, no vamos a poder sacar grandes proyectos o dar el salto con lo que tenemos ahora. No por falta de capacidades, porque siempre, yo digo, o sea, entonces no existen todos los programas, no somos incapaces. No es así, no es así. El tema es que el modelo no nos permite romper esos procedimientos y no nos permite sacar los proyectos adelante y tomar las decisiones. Y si lo haces, terminas con juicios, en fin. Entonces, lo que yo sí creo es que tiene que haber acá un pacto político, un pacto técnico. Tiene que haber también un acercamiento entre el sector privado y el público. Algo que conversaba en diferentes espacios cuando era ministra, era después del avallato, lo único que ha habido es el inicio de investigaciones, la mediatización del problema, algunos rostros, digamos, más resaltantes que otros, pero no ha habido un sinceramiento de ambas partes, de cuáles han sido los problemas. Bueno, a ver, tiene creo que mucha razón lo que dice la ex ministra, en el sentido de que, primero, no es que la burocracia sea incompetente o insensible, es que no hay herramientas. Y todos tienen estas alturas, como ustedes se imaginan, a temor a firmar cualquier documento. O sea, estamos, en realidad, con un Estado paralizado. Esto no va para bien. Esto va para mal. Si no se asumen las reglas del Estado, del gobierno, de otra manera, no sé, yo no sé si la señora Boluarte te da en mente hacer algo de lo que estamos hablando acá. Y que, o sea, no es que lo hablemos acá. Usted lo percibe en donde sea. El Estado está detenido. El Estado está paralizado. El Estado, en realidad, solamente es una caja negra donde uno mete un proceso o un procedimiento y no tienes idea de cuándo va a salir por el otro lado. Y adentro ocurre de todo. Y muchas veces corrupción. Entonces, ¿cómo piensa Dina Boluarte asumir el liderazgo del Estado, hacer los cambios fundamentales? Yo he dicho aquí, y lo sostengo claramente, lo voy a repetir un poquitito, si alguna, digamos, ventaja tiene Dina Boluarte es que cayó por casualidad. Y eso que puede ser una debilidad es una gran fortaleza si ya lo sabe ver. Si alguien le dice Dina, en lugar de estar, digamos, preocupada por ver cómo acuerdas con el Congreso o tal cosa para que no te vayan a hacer nada y no te quedas hasta el 26, la oportunidad que tiene Dina Boluarte es de dar un gran giro, un gran cambio, proponer, yo diría, un Estado nuevo. Y eso es algo que lo puede hacer la Presidente de la República, si es que comprende de qué estamos hablando. Si no lo comprende, mejor que lo deje ahí además. Porque yo creo que es una gran oportunidad. Ella no tiene un, digamos, apoyo social. Tiene 8%, el Congreso tiene 7%, pero no se necesita. Porque es muy fácil comprender el problema y qué es lo que podías proponer. O sea, insisto, todas las, digamos, reformas de segunda generación no se hicieron en el Perú. Se quedaron ahí. En ellas tiene que ver, por ejemplo, mirar con métricas del Estado. Reducir o resolver el problema del agua potable y saneamiento. Para que, ok, si no queremos que Cedapal sea privatizado, bueno, privaticemos el agua en ciertos sectores. Veamos cómo se maneja eso. Pero, o sea, como está la cosa, no camina. Lo de Petro Perú tiene que resolverse. Lo que sucede en los ministerios tiene que cambiar de giro. No podemos seguir pensando que con 19 ministerios, con esa frondosa burocracia, esto va a caminar. No camina. No está caminando. No va a caminar. Los cientos de cientos de cientos de, digamos, procedimientos administrativos para poder sacar una licencia o un procedimiento más dentro del Ministerio de Energía y Minas para una mina o para cualquier proceso, es abismal. Nos pasa a usted y a mí con cualquier cosa que queremos hacer, salvo islas pequeñas, muy pequeñitas, donde no hay corrupción y hay tecnología en el Estado. Todo lo demás es estrellarte contra una pared insalvable. Y eso es lo que creo que todos reclamamos. Bien, y lo final que dice Paula Lazarte es que no ha habido, después del avallato, digamos, una, digamos, suficiente conversación entre, digamos, los constructores, y el Estado para saber exactamente qué fue lo que ocurrió para que no pase otra vez. Y esto, señores, es sumamente grave. Si nosotros vamos a considerar o pensamos que Lava Jato fue una película que vimos pasada y que ya terminó, ya pasó el avance premier y que ya está en el olvido, estamos equivocados. Estamos incubando más Lava Jatos con algunas empresas chinas. Y esto va a terminar en algo peor, porque tú, por lo menos, a los brasileros lo tenías acá al costado, ya eran en Portugués o Portuñol y algo más estaban acá cerca. Pero los chinos te muestran un contrato en chino a ver si entiendes una palabra. Se burlan de ti, te metan la madre, y tú tienes ni idea de lo que te están diciendo. O sea, y China es el Estado. O sea, esto es imposible. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo se está actuando? El señor Martín Vizcarra está siendo investigado porque él ha favorecido a un grupo de empresas chinas, el presidente de la República, con pruebas evidentes por todos lados. Pero eso, aparentemente, a nadie le molesta, a nadie se incomoda, todos están como medio fresh en el tema. Pues me parece inconcebible, pero es lo que está pasando. Ahora, el tema de los... Este asunto, pues, de la señora Boluarte y sus relojes, ¿no? ¿Qué dijo al respecto? Ya sabía que me iba a preguntar porque usted empezó su pregunta diciendo la hora. Y eso está muy bien, para que podamos marcar la hora. En principio, lo que yo quiero decirle no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir, he entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta. Gracias por la pregunta. Bien. A ver, que puedas tener una cartera Louis Vuitton, una cartera Prada, un par de zapatos Chanel, digamos, un Rolex o un Cartier o lo que quieras jodarte encima y ponértelo porque te da la gana, es un asunto que no nos interesa. Sinceramente. Bien por cualquier persona que pueda hacerlo y considere que eso es algo que quería en su vida. Cuando eres funcionario del Estado, la cosa podría tener un matiz distinto porque según lo que sea y lo que fuera tu vida, de repente eres una persona que tiene una herencia y por lo tanto puedes tener estos, digamos, deseos de adquirir lo que se te ocurra y aunque eso no está, digamos, relacionado con tus ingresos pero lo puedes hacer. O te casaste con una persona que tiene dinero y entonces esa persona te provee eso que el suelo que tú tienes pues no te lo permite. O te sacaste la tinca o como fuera, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando estás en el mundo público, insisto, hay pues una preocupación. Por eso es que le preguntan a la señora por el tema de su reloj, ¿no? Vamos a preguntarle a la doctora Barta qué piensa al respecto, pero ahí hay un asunto que tenemos que mirar con cuidado, ¿no? Porque no es un tema necesariamente fundamental, pero podría convertirse en un tema fundamental. Porque de detalles está hecha, pues las investigaciones están en los detalles. Y no es un detalle menor tener un reloj costoso siendo una presidente digamos que tiene una posición pública de ser socialista o comunista. En fin, son las contradicciones que tiene el ser humano, ¿no? Lo dejamos ahí para continuar conversando en un momento más. Hoy día va a estar con nosotros, como le dije al principio a usted, la doctora Rosa María Bartra. ¿no? Rosa María Bartra es en realidad una abogada, es una política, es una mujer dedicada al estudio de la Constitución y la Carta Magna. Y vamos a conversar en ella en extenso sobre todo lo que está ocurriendo en torno a la cultura política nacional. Estamos aquí cuando hablamos sobre que Martín Vizcarra además va a tener que resolver otro problema adicional que es la contratación de su amigo Richard Swin. Como ustedes saben, Richard Swin era un asesor, estuvo contratado en varios ministerios por pedido, por indicación de Martín Vizcarra, cosa que no se puede hacer. Uno no puede contratar a amigos, uno tiene que contratar a personas que están más ahora, todavía se han elevado los estándares de esas contrataciones. Es muy complicado el tema. Pero, en fin, ahora tiene una acusación constitucional al respecto. Y para ir terminando, solamente para decirle que esto del JNJ tiene una importancia relativa, porque lo que había dicho tanto Inestello como Aldo Baja es que ellos no se movían de donde estaban, porque no habían sido destituidos, solamente inhabilitados, cosa que ya, digamos, alguien les hizo entrar en razón. No a ellos, sino al propio JNJ que se había quedado, ¿no? Creo que han dicho, bueno, se los hemos salvado nosotros, ¿qué tanto hacemos discutiendo a estos dos colegas que ya los defenestraron? Más bien, señores, pónganse a un lado, si tienen una objeción, pues háganla saber a través de las instancias que corresponden a los debidos procesos. Pero, en este caso, inhabilitados con los votos que correspondían, él y con nosotros nos dijo hasta la vista. Y chao, no hay nada que hacer. La discusión ahora es por la plata de la señora. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en ese caso. porque le están pidiendo que devuelan dos millones de soles. Así es, le han dicho, como usted trabajó y se pasó tres años sin haber debido estar en ese cargo, tiene usted que devolver esos tres millones de soles que recibió indebidamente, producto de una interpretación que usted no tenía que hacer. Ahí está el gran problema que vamos a ver cómo se resuelve. Para terminar, estuvo el canciller en Washington, estuvo con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, tuvo una grata reunión, estuvo el embajador Ferrero también con ellos. Miren, creo que yo, con franqueza, creo que estamos frente a un hecho inédito, una cancillería política, dinámica, oportuna, inteligente, que es la que está dirigiendo Javier González Ola Echea, bien por el país, bien por Javier González Ola Echea que está haciendo las cosas como creo que todos esperaríamos, por lo más alto. O sea que, éxito en esa gestión. Y para terminar, bueno, el Dengue está ahí, la Municipal de Lima ha emitido un comunicado ayer donde dice que Odrech sigue mintiendo. Yo les leí a ustedes el comunicado que había publicado Rodas de Lima. Bueno, ¿qué cosa dice Odrech, perdón, ¿qué cosa dice la Municipal de Lima con respecto a esto? Dice lo siguiente, Odrech sigue mintiendo. Es falso que las Cortes de Estados Unidos hayan ratificado la validez de algún contrato. Dos, el pronunciamiento de la jueza de Colombia en primera instancia que será apelado se refiere únicamente a las compensaciones económicas y no a la legitimidad de algún contrato. Tres, condenamos que Odrech y sus cómplices sigan mintiendo a los peruanos con información falsa. Dime el 14 de marzo, ahí va. Así que, para que sepa. Bien, lo dejo ahí, nos vamos a escuchar la entrevista con nuestra invitada, Rosa María Barza. Adelante, por favor. Bien, estamos ahora en esta conversación de viernes 15, fin de semana, con nuestra invitada, la ex congresista Rosita Barza. Pero a ti te decían Rosy, Rosa o tienes otro apelativo. No, a mí desde pequeña y hasta ahora me han dicho Rosita. Ah, Rosita. Y si alguien no me dice Rosita prefiero que me diga Rosa María. Claro, porque tu nombre es Rosa María Barza. Así es. Ahora, ese tema del Rosita es bastante de Trujillo, de la libertad. Es bastante del Perú, creo yo. Creo nosotros a ver, hacemos coincidir el afecto con el diminutivo, ¿no? Toma tu sopita, ponte tu ropita, Rosita, Alfonsito y es muy provinciano además. Muy provinciano. Sí. Bien, ahora, hablemos de política, hablemos de la coyuntura. Varios temas que tocar sobre lo que está pasando en el país. Quizá podríamos comenzar por la Presidenta de la República, porque es un tema que podría parecer frívolo, pero que tiene cierta connotación o significado político. La doctora Boluarte ha sido, digamos, comentada en una colección de relojes que tiene y que usa. Entiendo que, según la opinión de ella misma o el comentario de ella misma, esto es producto de su esfuerzo. ¿Qué opinas al respecto de que algo así se sepa, se conozca o se trasluzca con respecto de un funcionario público? A ver, primero es que descartamos ya de plano la hipótesis que muchos sostuvieron en las últimas horas de ayer con respecto a que sean relojes, réplicas, que sean bamba. Al ella decir que son fruto de su esfuerzo está validando la autenticidad de su colección de rolex. Entonces, esto ya plantea, creo que, dos escenarios. Producto de su esfuerzo, ¿de cuándo? ¿De cuándo fue funcionaria de Renier con un sueldo que no supera los 5.000 soles? ¿O de cuándo ha sido ministra de Estado que, bueno, podría ser que en esa época compró, Porque ahí sí el sueldo es un poco más alto porque el sueldo de presidente de la República es de 15.600 soles y con 15.600 soles no compras ese tipo de relojes cuando además tienes otras responsabilidades que asumir. Entonces, sí hay un patrimonio importante ahí que no debe ser de ninguna manera trivializado porque es un tema trascendente. Es un tema trascendente en tanto dice de la honestidad de quien los porta. Dice de la transparencia en el uso de los recursos públicos y dice también de la sensatez y de la empatía que ella como presidente de la República y autodenominada mamá de todos los peruanos tiene con respecto a todos sus hijos. O sea, una presidenta que es capaz de, en un país con tanto problema de pobreza, exhibirse con relojes que tú conoces muy bien cuáles son los precios que tienen. Dice bastante del nivel de desconexión que ella tiene con la realidad y el carro. Estos relojes son, por cierto, alhajas bastante costosas. Podría tener un costo quizá entre 30, 40, 50 mil soles, 60 mil soles aproximadamente o hasta 100 mil soles o más inclusive depende la colección a la que se refiere el reloj. ¿Podría parecer frívolo estar ocupando un tiempo en un análisis político sobre esto? Podríamos decir no, en realidad mira, hay tantos problemas en el país que hablar de la colección de relojes de la señora Boluarte es irrelevante, Alfonso. Mal que has comenzado tu programa para hablar de eso. ¿Tú crees que es así? No, no creo que sea así porque la señora Boluarte va a tener que demostrar que tenía los ingresos suficientes para adquirir no solamente los relojes porque esto lamentablemente abre una caja de Pandora. Ahora van a mirar los zapatos, ahora van a mirar las carteras, ahora van a mirar los vestidos y si en todo eso tú encuentras ostentación como en los relojes a lo mejor las joyas que ella está usando va a meritar una investigación. Acuérdate que Alan García le abrieron una investigación por desbalance patrimonial igual a Nadine Heredia y a los otros entonces creo que siendo nosotros un país que tiene gravísimos problemas de corrupción gravísimos problemas de corrupción esto no es irrelevante y va creo ser necesario que el Congreso tome acciones al respecto. Lamentablemente lamentablemente este es el Perú tenemos problemas de corrupción no se puede evidenciar ostentar signos exteriores tan grandes de riqueza sin que esto se convierta en un asunto de interés público. al margen del mensaje político que es contradictorio para una mujer que se dice de izquierda o comunista al margen de eso del pueblo regreso al principio del tema por lo siguiente ella ha sido ministra de estado desde que comenzó el gobierno de Pedro Castillo hasta el golpe del 7 de diciembre hasta un mes más o menos un año y ocho meses si no me equivoco y el sueldo de un ministro de estado es por el orden de los 30.000 soles aproximadamente así es por lo tanto tampoco nos podría extrañar que ella haya utilizado parte de su dinero para comprarse lo que quería que era relojes por eso tendría que demostrar que hay un match entre sus ingresos y eso que ha comprado pero además como te digo ya no se reduce a los relojes porque ahora van a empezar a mirar todo lo que ella ostenta pero regreso antes al asunto que me refería al principio que es el siguiente entonces hay un mensaje político en esto o sea hay un matiz hay un análisis político de todas maneras porque no puedes sustraerte de una cosa como esa hay un mensaje político además nefasto para ella ¿por qué? porque ha sido ministra de desarrollo e inclusión social o sea del sector del aparato público del poder ejecutivo que resuelve los problemas de los pobres de los más pobres de los que están por debajo de la línea de pobreza de los que viven con menos de un dólar al día entonces no puedes exhibirte como ministra de estado porque uno de los relojes justamente es como ministra de estado como ministra de estado de desarrollo e inclusión social de un gobierno de izquierda de una mujer de provincia exhibiendo de forma tan obscena signos exteriores de riqueza que en realidad ni siquiera para el A es tan accesible para el sector A es tan accesible o sea que ahí hay una explicación más que dar de todas maneras de todas maneras porque no basta el decir que esto es fruto de mi esfuerzo ¿te parecería un exceso si el Congreso forma una convención investigadora por los relojes de la presidenta Boluarte? Siendo que tenemos tantos problemas en el Perú y que el Congreso no investiga casi nada entonces yo dudo que el Congreso siquiera vaya a interesarse en hacer una investigación de este tipo porque además el Congreso sostiene a la señora Dina Boluarte sostiene a sus ministros ineptos incapaces prácticamente son ellos los que le dan gobernabilidad a cambio de una cuota de poder en el gobierno entonces difícilmente el Congreso va a impulsar una investigación de este tipo va a aprobar una investigación de este tipo sin embargo no me parecería un exceso que lo hagan es más creo que tienen el deber de hacerlo bueno hablemos un poco más del mundo de digamos los juicios las investigaciones fiscales y demás Martín Vizcarra en las últimas horas ha recibido una acusación constitucional una más en las que tiene esta vez en relación a lo que fue los eventos las relaciones las contrataciones con el señor Richard Swing o con el señor Cisneros o quien era su asesor o no sabemos exactamente qué pero esta situación que nunca se explicó cómo había sido contratado y demás se suma una más de las que tiene pero pareciera que como escribió Diana Simenero hoy día tiene siete vidas este lagarto ¿qué piensas al respecto? sí pues es un gran descubrimiento no solamente los gatos tienen siete vidas también los lagartos y de hecho a los lagartos siendo reptiles como son les puedes cortar la cola y les vuelve a crecer tienen esta capacidad de regeneración genética así que creo que de verdad Martín Vizcarra es un lagarto de verdad no era no era solamente una analogía la que tuvo Carlos Paredes cuando lo denominó así y sí me parece que tiene varias colas por cortar y regenerar porque no le pasa absolutamente nada ahora en el caso de Carlos Paredes él no lo inventó no lo hizo Carlos fue recoger más bien el apodo que tenía en Moquegua pero igual es interesante en el sentido siguiente Vizcarra tiene además una suerte muy grande porque si no o como evalúa esto en todo caso la decisión del fiscal de la nación el señor Villena que en las últimas horas decidió cambiar al fiscal Quispe que era el que estaba precisando investigando encarcelando y procesando a los locales de la corrupción donde está Vizcarra como cabecilla pero que tampoco le pasa nada y en el fragor de esa batalla investigativa y demás lo envían a otro lado y ponen a una persona cuya relación con una fiscal que visitaba a Vizcarra en su casa para contarle detalles aparentemente de lo que pasaba con esa famosa investigación de los cuellos blancos bueno entonces se produce una suspicacia ¿es realmente algo preocupante o es una ojeriza excesiva en realidad estamos preocupados por cosas que no son importantes ¿qué piensas? He sido alguien que ha ha sido oposición a Martín Vizcarra incluso en los momentos en el cual tenía 90% de popularidad así que lo que vaya a decir de él encuentra muy poco de positivo porque digamos siempre he considerado en base a los hechos que él es corrupto que él es inepto que él es una persona muy malvada y que probablemente sea un psicópata sin embargo en este caso en concreto apartando el concepto que tengo de Martín Vizcarra dejándolo muy aparte y siendo absolutamente objetiva de hecho que se trata de un tema de favorecimiento es absolutamente claro que lo están favoreciendo ¿por qué? porque el fiscal Quispe que es el que ha puesto en prisión preventiva a Villafuerte y a Revilla que son sus cómplices en esta organización criminal lo han cambiado antes de la apelación de estos señores de tal manera que el fiscal que está ahora a cargo del caso relacionado además con gente muy cercana a Martín Vizcarra así no fuese cercano a Martín Vizcarra que lo es no tiene el nivel de conocimiento del caso que tenía Quispe entonces va a ser muy difícil que sustente lo suficientemente fuerte el caso y probablemente después de la apelación estos salgan de la cárcel con eso la posibilidad de que Martín Vizcarra vaya a prisión siquiera preventiva por el tema de los intocables se hace más lejana entonces si hay un acto muy claro de favorecimiento se evidencia que hay fuerzas mucho más grandes que solamente el fiscal Villena que están protegiendo a Martín Vizcarra es inconcebible que con toda la evidencia que hay en su contra ni el Congreso que recién ha tramitado lo de Richard Swing después de tres años o sea ni el Congreso lo tocaba Alfonso ¿por qué? lo de Richard Swing lo han tocado a presión después de que se dice y se dice y se repite ¿qué pasa con Martín Vizcarra que no lo tocan? la denuncia de Swing ha tenido tres años empolvándose en los cajones de la subcomisión de acusaciones y después en la comisión permanente entonces hay definitivamente fuerzas que protegen a Martín Vizcarra y habría que saber cuáles son y por qué ahora pero entonces tú dirías que la actuación del fiscal de la Nación actual el doctor Villena te merece ciertos reparos cierta objeción digamos que no sientes que está a tono con el cargo ni la expectativa o o no más bien de repente aquí digamos se le chispoteó y entonces en otros casos o momentos en los que tiene y está desempañando su labor más bien sin nuestra firmeza y juicio correcto desde Pedro Chavarri que denunció a Martín Vizcarra por los casos que tenía en Moquegua y además por el tema de Chinchero ningún otro fiscal de la Nación ha tocado a Martín Vizcarra ninguno entonces digamos que Zoraida Ábalos le abrió unas investigaciones la reservó y de hecho alguna de sus denuncias esta por ejemplo ha llegado al Congreso y ha sido tramitada recién ¿Ni Patricia Benavides? No ¿Recuerdas tú alguna denuncia importante de Patricia Benavides a Martín Vizcarra? No No ninguna ninguna absolutamente ninguna Entonces por eso te digo desde Pedro Chavarri que fue sacado de muy mala manera con una campaña de destrucción de imagen atroz una de aquellas a las que también fui sometida yo nadie más ha vuelto a tocar a Martín Vizcarra una pequeña ligereción te has referido a estas campañas de destrucción que me parece un tema muy interesante para salirnos un segundo del tema y regresar con Chavarri hubo una organización para destruirlo así es una campaña de demolición de imagen así es la pregunta es ¿quiénes están detrás de esto? ¿en ese momento? o sea acá hubo operación política operación mediática así es medios de comunicación redes sociales redes sociales un relato muy bien construido para destruir así es y dinero por supuesto porque esto no es gratis los profesionales no trabajan gratis a ver entonces tú me estás diciendo que no hubo una reacción frente a tu posición política de la opinión pública sino hubo una persecución y una calumnia electrónica y mediática para destruir tu imagen porque tenías en tus manos o aparecías como una opositora a Martín Vizcarra igual en el caso de Pedro Chávarra sí claro sí claro y estamos hablando de hechos que ocurrieron en el mismo marco temporal Martín Vizcarra es más en su primera declaración después de haber inconstitucionalmente disuelto el Congreso de la República dijo que lo había cerrado por mi culpa porque yo no lo dejaba trabajar porque permanentemente lo estaba hostilizando no y tampoco es falso que él cierre el Congreso el día que su hermano estaba citado a la Comisión de Fiscalización para responder por sus vínculos con Odebrecht entonces sí creo que hubo una campaña construida ad hoc para demoler la imagen y por lo tanto la credibilidad de quienes exponían a Martín Vizcarra en ese aspecto que él siempre ha querido ocultar que es el de que es un gran delincuente ¿y quiénes están digamos detrás de esa campaña? aparte Martín Vizcarra como principal digamos instigador algunos de sus ministros están algunos de sus ministros y de hecho la gente que trabajaba en comunicaciones con él ¿y tú crees que parte de ese equipo de gente o esa estrategia o esa forma de actuar se ha peregrinizado? sí ¿y están ahí? sí sin duda ¿tú has sentido que en las redes aparecen hay campañas nombres con un montón de numeritos y que esos son los que ponen fotos videos y difaman y construyen por todos lados cuando hay una dirección determinada o una opinión política que les adversa a Vizcarra? antes de que Twitter sea ex eso era mucho más visible porque los trolls actúan con muchísima más libertad ¿no? entonces ahora en Twitter eso es más complicado pero en el resto de redes sociales realmente hay equipos de trolls difundiendo exactamente el mismo mensaje en simultáneo ¿no? entonces sí y no solamente son estas cuentas con numeritos son cuentas especialmente femeninas muy atractivas en la foto que publican esas por ejemplo son trolls de la maquinaria de demolición pero no existen o sea no son personas no son trolls son trolls son trolls o sea hay una granja de trolls granjas ¿no? una persona que maneja 300 o 500 o 1000 y de ahí genera la tendencia creo que es bastante más sofisticado que una persona manejando 300 o 500 cuentas creo que es un equipo especializado en campañas de destrucción de imagen ¿conectados con gente de afuera? de afuera de afuera de afuera sí de hecho cuando estuve en la campaña del congreso del 2020 quienes me apoyaban en la campaña en el tema comunicacional registraron la información al buscar nosotros apoyo que en Ecuador había una casa especializada en materia de marketing político que estaba contratada para la campaña de Rosa Bartra y de hecho yo no la había contratado entonces era contra la campaña era un equipo contratado contra Rosa Bartra y que esa campaña del 2020 fue brutal brutal fue una campaña en la que sí hubo un despliegue que debería estudiarse destrucción e intoxicación de imagen ¿eso podría ocurrir en el 26? sin duda ¿está ocurriendo ahora? creo que con poca intensidad porque en este momento no hay guerra en este momento el ejecutivo y el legislativo están en una convivencia pacífica en la que se han distribuido roles en la que están compartiendo el poder y en la que mutuamente se sostienen en el ministerio público en cambio sí hay una guerra fratricida hay una lucha entre dos bandos entonces ahí si tú ves de vez en cuando campañas en contra de Patricia Benavides a favor de Patricia Benavides pero que no se evidencian como una campaña en sí misma porque ellos tienen sus propias herramientas para destruirse y desprestigiarse ellos pueden abrirse a investigaciones pueden ser archivar investigaciones ¿ves? a Patricia la inhabilitaron y punto la suspendieron perdón y punto entonces ellos tienen otras herramientas con las cuales destruirse o limitarse pero la campaña electoral del 2026 sí creo que va a estar marcada y tremendamente influenciada por cómo se organizan las campañas en redes sociales las redes sociales tienen algoritmos que al final te encierran en una burbuja y que te hacen ver aquello que tú crees o que tú quieres ver los algoritmos funcionan muy bien y de pronto nos van a encerrar en burbujas que nos van a hacer creer que esa verdad que nos están presentando es la única que existe cuando probablemente sea la mentira más grande y hay que tener muchísimo cuidado con cómo comentamos de aquí al 2026 que van a ser unas elecciones polarizadas polarizantes atomizadas muy especiales pero también creo que va a ser una gran oportunidad para comentarlas desde fuera para tratar de hacer ver la realidad más allá de lo que las burbujas de las redes pretendan me parece sentir que vas a quedarte fuera del ambiente político o vas a ser candidata eres una política él es ahora una abogada que está trabajando desarrollando su actividad profesional pero has estado inmersa en una ola muy importante en la historia reciente de la política peruana no habría ninguna razón para no pensar o sospechar que podrías estar interesada en volver a asumir una posición política desde el congreso por ejemplo ahora hay un senado hay diputados ¿qué te parece eso? de hecho hago política desde mi primera infancia tengo una carrera política que ha ido de menos a más y peldaño por peldaño yo no me he saltado ninguno de los peldaños antes de llegar al control político en el congreso tuve control político en municipalidades es decir he hecho una carrera no solamente política sino también como autoridad y como funcionario la única elección en la que no he participado directamente ha sido la del 2021 he participado directamente en todas las otras campañas anteriores ya sea como personera legal como candidata en fin soy política y me reconozco como tal y creo que es una labor bastante noble pero en este momento en este momento de mi vida profesional yo siento que mi aporte también es importante en el mundo de la defensa que es a lo que me dedico entonces de acá al 2026 la verdad es que para las personas que tenemos la política en la sangre de ninguna manera podríamos descartar eso pero no está dentro de mi expectativa inmediata qué interesante y qué te parece la reelección y justamente la cámara de senadores como una oportunidad para que haya en teoría un mayor peso y reflexión frente a lo que puede ser la legislación o la digamos representación o la transparencia en fin qué piensas al respecto solo en dictaduras no hay reelección y solo en dictaduras hay una minúscula representación para que haga control político de los actos del gobierno el parlamento es el corazón de la democracia Alfonso y hay que promover la carrera política decir que hayan políticos experimentados capaces de hacer un control político y hacerle frente al poder y por lo tanto me parece bastante bueno que la reelección haya sido restablecida de hecho la reelección no es patrimonio del parlamentario es patrimonio del pueblo que finalmente reelige o no porque es él el titular del poder y es él el que vota o no vota y en cuanto a la cámara de senadores y la cámara de diputados pienso que no va a haber ninguna mejora si es que no mejoran los políticos que van a postular a los cargos de representación porque si vamos a tener más de lo mismo con una dos o tres cámaras va a ser exactamente igual así que para que haya un cambio en favor de la democracia en favor de la institución del congreso y en favor del pueblo sobre todo los partidos los líderes de los partidos por no decir los dueños de los partidos tienen que ser conscientes del rol histórico que tienen en este momento y poner en el menú de elección a sus mejores cuadros y no a una manada de corderos para que les digan sí señor ahora el congreso tiene una aprobación muy baja en este momento la tenía baja pero no tanto cuando tú eras congresista estábamos por el 18% ahora está en la mitad y bajando ahora está en 7-8 y ya a ustedes le decían el pueblo congreso del mundo y de la historia de Perú a este le dicen el peor también de la historia a todos los que uno escucha son los pobres congresos pero yo me pregunto y te pregunto lo siguiente ¿cuánto de ese desprestigio tiene que ver no quiero decir de modo alguno que no se ha ganado el congreso sus papas de marías en los casos de corrupción o situaciones tan malas como la congresista juntaide hace unas horas no vamos a decir que eso no existe o tantos otros que son lamentables pero yo me pregunto ¿cuánto crees tú que ha intervenido en esto? esas campañas a las que tú te has referido o sea ¿hubo una campaña contra el congreso? ¿hay una campaña contra el congreso? en la época en la que yo estuve sin duda de hecho Martín Vizcarra se encargó de desde Pedro Pablo Kuczynski congreso obstruccionista oye acuérdate que Pedro Pablo Kuczynski lo primero que dice con referencia me voy a llevar a los congresistas me lo voy a comprar porque están ahí por prebendas en un acto de desprecio y de desvalorización a la democracia absolutamente imperdonable y eso terminó costándole la cabeza porque fue ese congreso al que él iba a comprar porque solo estaban por prebendas que finalmente lo expuso en términos de corrupción y lo obligó a la vacancia perdón a la renuncia porque a PPK no lo vacó el congreso se vacó solo él renunció y renunció porque la evidencia de sus pactos pagados por Odebrecht se pusieron en evidencia no por ninguna otra cosa eso no fue la piconería de Keiko y que no lo dejaban trabajar y después vino obstruccionista obstruccionista porque interpelas obstruccionista porque le pides cuentas obstruccionista porque investigas entonces es bueno lo que hace el congreso de ahora de dejar hacer dejar pasar que los ministros sean sin preparación sin liderazgo que hagan lo que quieran eso es gobernabilidad no por eso es que existe en nuestro modelo republicano la separación de poderes la independencia y los roles de cada uno el ejecutivo maneja la plata y al que maneja la plata hay que controlarlo quien debe controlarlo el congreso de la república entonces eso garantiza que haya un equilibrio y que ninguno de los dos abuse eso lamentablemente con estas campañas de demolición de desprestigio sobre todo al congreso porque al poder a quien tiene la plata no le gusta el control entonces nada mejor que desprestigiar al controlador ahora no es solamente el ejecutivo el que puede sentirse mejor con un congreso débil digamos uno percibe que existen de algunos medios el deseo manifiesto de poner la puntería al congreso por lo que sea o sea el aparato público es gigantesco sí el congreso es uno que además maneja un presupuesto de 0.6% al año de todo ese presupuesto que tenemos así es de cada 100 soles 6 céntimos son para el congreso para el congreso y entonces bueno y no pero hay medios que tienen la obsesión con el congreso de la república que porque si regalan tarjetas de navidad que porque si regalan flores que si ponen televisores pero no es que no se dan cuenta de lo que pasa en otros lados es que alfonso quienes contratan con el estado las constructoras los medios todos los que son proveedores del estado les interesa un ejecutivo sin control quienes son los únicos que realmente pueden controlar es el congreso de la república entonces mientras más desprestigiado mientras más sometido mientras más desvalorizado y mientras más inepto e incapaz sea el congresista entonces ellos van a estar nadando tranquilamente en el mar de la corrupción entonces esto es algo de lo cual hay que hablar para que la gente también valore cómo es que su voz y su poder está ejercido solamente por los congresistas de la república por lo tanto tiene que elegir a los mejores y los partidos políticos por lo tanto están en la obligación de ofrecer el mejor menú porque si te ofrecen lo mismo vamos a tener una cámara de diputados y una cámara de senadores igual que la que tenemos ahora ahora tú has estado en el fujimorismo sí y Alberto Fujimori salió no hace mucho de prisión y bueno ha tenido declaraciones políticas y ha creado pues una especie de bataola con lo que ha dicho ¿qué opinas de su libertad? ¿qué opinas de sus opiniones políticas? Alberto Fujimori está libre en virtud de un indulto humanitario el indulto humanitario es un perdón absoluto es la liberación de la pena la liberación de los temas accesorios y en el caso de él que tuvo indulto y derecho de gracia también es la liberación de los procesos penales que estuviesen en curso al momento de darse la gracia presidencial entonces él está rehabilitado en todos sus derechos civiles sociales y políticos ¿cuál es el candidato? está rehabilitado él está rehabilitado ha sido indultado y además consiguió el derecho de gracia se le ha perdonado todo se quitó estas cánulas de oxígeno el otro día y grabó un video hablando de sus redes sociales sale con un short o con un pantalón con su lujín y cuenta estas son mis redes sociales entonces hay quienes lo han visto y han sentido felicidad ¿no? alegría y hay quienes lo han visto han sentido terror y han ido hasta creo que la comisión interamericana o la corte para decir que está sano que por qué lo han soltado el indulto ya tiene pronunciamiento del ente máximo de interpretación de la constitución en el Perú que es el tribunal constitucional no hay que hacer ahí no hay nada que hacer pueden ir a reclamar que finalmente están en su derecho pero jurídicamente ese indulto está en términos coloquiales soleado y sacramentado lo que sirma la atención es que quienes piden esto en la corte no piden nada sobre Villarán de la puente o sea no sé a ti te produce alguna sensación el hecho de haber visto a la señora Villarán en una piscina no hace mucho digamos en medio de esta situación de preocupación de los pernos por los peajes por la corrupción que aparentemente ha existido en esos contratos o tú dices que hay que simplemente pasar esto y no estar siendo tan escabrosos de molestar a una persona que está recluida en su casa de playa mira ningún político debería tener como estilo de actuación el dejar hacer dejar pasar porque entonces no eres político un político debe tener la moral y el carácter suficientes para pronunciarse especialmente en temas difíciles y decir sí o no votar rojo o votar verde no quitar cuerpo sino realmente no puedes defender ninguna posición entonces pero tampoco te puedes ir a extremos ¿qué pasa con Susana Villarán? ella está siendo favorecida por el Ministerio Público y ahora por el Poder Judicial ella fue alcaldesa del 2011 a 2014 y cometió gravísimos delitos de corrupción al otorgar a través de 12 millones de dólares peajes a empresas corruptas con sobreganancias afectando al pueblo elimeño por 40 años ¿ok? pero esos casos se conocen claramente desde el 2017 estamos 2024 y su juicio oral avanza a pasos lentos mientras tanto ella está en arresto domiciliario ¿ok? o sido filmada en su oficina sí pues pero dentro de su casa o sea ¿cuál es la transgresión a la pena que ella tiene? ¿no? el reclamo más que a Villarán creo que hay que hacérselo al Poder Judicial aceleren esto además que el Tribunal Constitucional acaba de decirles por favor resuelvan este tema para poder pronunciarnos finalmente en las controversias que se tienen en el extranjero por los arbitrajes planteados por Ruta de Lima por ejemplo y en ese caso por ejemplo le dio la razón el TC a la BASCOL presentado por los vecinos de Puente Piedra esto recién comienza ¿cómo ves este caso? a diferencia de las gestiones municipales anteriores la de Rafael López Salihaga se ha allanado y al allanarse ha facilitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a favor de la libertad de tránsito de los vecinos de Puente Piedra es algo que recién comienza pero que si el Poder Judicial hace su trabajo y acelera dice el acelerador en el tema Villarán que es un tema muy redondo muy claro y la sentencian pronto las posibilidades de que este contrato corrupto caiga son bastante grandes ahora otro tema interesante para escuchar tu comentario es lo ocurrido con el JNJ en las últimas semanas finalmente dos de los magistrados quedaron inhabilitados ellos dijeron como nos han destruido nos podemos quedar finalmente ok ya corrigieron ese tema y se van a ir ok pero ha surgido en las redes sociales la precisión de cuánto es lo que la señora Inestello había ganado durante el tiempo que había excedido de la edad que la ley señala y que la carta me van a señalar y son cerca de dos millones de soles que algunos dicen que tienen que devolver porque ha sido un dinero ganado de manera inapropiada inadecuada y posiblemente ilegal ¿qué piensas respecto de esto? que si quisiéramos validar esa hipótesis entonces tendrían que haberse inhabilitado y por lo tanto vacado a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia el Congreso solamente ha sancionado con inhabilitación a Inés Tello y a Aldo Vázquez cuando esa falta de haber cometido infracción a la Constitución por haber convalidado la permanencia de la señora Inés Tello en el cargo los alcanza a todos entonces eso hace que jurídicamente sea bastante complicado que la señora Tello sea pasible de sanciones únicamente ella porque entonces tendría que sancionar a todos los que convalidaron avalaron y por lo tanto legalizaron su permanencia en la Junta ya pero a ver creo que todos estamos de acuerdo en lo que te acabas de decir que aquí debieron ser todos no solamente dos es que ellos convalidaron su presencia en la Junta y por lo tanto convalidaron el millón 800 mil soles que ella ha percibido como miembro de la Junta después de cumplir 75 años ¿Pero ella debe devolverlos? Tendría que haber un proceso que legalmente le veo poca posibilidad jurídicamente hablando ahora políticamente hablando así pues habría que abrirle ya otro tipo de investigaciones a nivel del Ministerio Público o del Congreso y o en todo caso orientadas con este fin que podrían terminar sancionando no solamente a ella sino también a todos los que cometieron esta falta Ahora para entrar en la última parte de esta conversación que tiene que ver con la política electoral ¿no? Estamos digamos cerrando ya casi o a mitad de marzo pero el ambiente electoral va a comenzar a cargarse porque en julio se vence el plazo para que quienes quieren participar en planchas presidenciales se inscriban en los partidos políticos entre lo que hay 25 partidos y algunos más que están buscando inscribirse ¿qué piensas de los 25 para comenzar? ¿qué piensas de que haya esa dispersión o en todo caso digamos que naturalmente irán juntándose y serán seguramente menos atractivas al final para el 26? Empiezo por el final sí creo que vamos a tener muchísimas alianzas pero recordemos que una alianza te obliga a que tengas un punto más en la valla si se juntan dos partidos políticos la valla ya no es 5 sino 6 si se juntan 3 ya no es 6 sino 7 si se juntan 4 ya no es 7 sino es 8 y 8% es una valla bastante alta totalmente entonces eso va a tener que ser sopesado por las organizaciones políticas pequeñas por las nuevas no para constituirse en alianzas electorales eso es lo que lo que creo con respecto a la última pregunta que haces ahora que pienso de que hayan 25 que puedan ser 40 y que terminen al final siendo 50 que tenemos un país en este momento totalmente desafecto de la política pareciera lo contrario ya tienes tantos partidos entonces el interés por la política pareciera ser muy alto pero es absolutamente lo contrario es que no identificas una corriente de pensamiento salvo en algunas muy pocas digamos Santauro que por ejemplo tiene una corriente política definida nacionalista estatista y bla 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 pero en los demás en los demás realmente ¿en qué creen? ¿en el libre mercado? ¿en la intervención máxima mínima del Estado? ¿en la privatización de la educación? ¿qué piensan con respecto al tema del tratamiento de la salud y el manejo de medicamentos? o sea lamentablemente no sabemos y eso eso es hacer política cuando tu forma de pensamiento ideológico lo trasladas a la construcción de políticas públicas y eso en desarrollo de tu pueblo estás haciendo política lo que hacen la mayoría es politiquería y habría Alfonso que obligarlos a los políticos a hacer política de tal manera que no nos vuelvan a vender gato por libre como lo han hecho durante mucho tiempo de nuestra vida republicana entonces sientes que existen politiqueros no yo te diría a ver hemos visto a la doctora Flor Pablo y a la doctora Marisol Prestia en una fotografía donde ellas aparecen lanzando su nuevo partido político que creo que se llama algo así como justo.org o lo justo.org es una posición política una alternativa política tú ves a estas alturas que existen otras posibilidades de ella era del PPC Marisol Pestello y la otra Flor Pablo era el partido morado han dejado sus circunstancias sus agrupaciones perdón y han decidido armar una propuesta nueva y están invitando pero no son los que he escuchado en un programa hace unas horas tú ves otras posibilidades de suma concretamente o todavía hay cierto recelo o pesan los ciegos más las dos cámaras cambian por completo la dinámica electoral porque personas que tú no habrías visto interesándose en el parlamento ahora sí lo están porque se interesan en el senado porque lo ven como un espacio para que esa carrera política que a lo mejor se quedó en pausa ahora sea retomada lo ven como un espacio interesante así que mucho va a depender de cómo se vayan configurando los liderazgos en los siguientes meses y es inmediato o sea eso va a ser de acá a julio no hay mucho tiempo para eso creo que hay un enorme espacio porque en este momento que tendrás que tendrás pues un 10% tal vez un 15% de la población que tiene definida su orientación política y por lo tanto su voto por una organización política pero hay un 85% que no lo tiene entonces siendo que hay un 85% que no lo tiene ese es el espacio que está abierto y ese espacio está abierto para cualquiera para cualquiera que pueda articularse con el sentimiento mayoritario y lamentablemente el sentimiento mayoritario en este momento es de apaguemos la luz que se vaya todo que venga alguien que fusile o que dé cadena perpetua cuando hablas con algunos empresarios te dicen Antauro y se preocupan otros dicen no Carlos Añaños es el hombre otros te dicen no es Porky si lo convencen de que deje en el municipio el último año seis meses para que con sus retos si logra finalmente hacer todo lo que ha propuesto entonces tenga un capital político o el señor que abra o en fin hay tantos otros por ahí inclusive desconocidos que están dando vueltas en este en este momento están los nombres ahí está este el imitador Carlos Álvarez también como una persona que aparece en encuestas inclusive como arriba digamos ese 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 este momento en el que estamos ahora tú crees que da para comenzar ya a sumar a juntarse ese momento propicio sabes que ya se están juntando conoces de que están conversando políticos entre ellos para poder conseguir sumar una alternativa sí están conversando están conversando desde hace ya varios meses sin embargo creo que esas conversaciones son muy pocas las que han logrado tener un resultado de hecho estamos viendo ahorita Marisol y a y a Flor Pablo y probablemente tengan con ellos a varios más que sería como que una opción de centro de centro liberal ¿no? que es un espacio que está abierto no hay centro liberal bueno también es a Pedro Cateriano y su agrupación que también es como que un centro liberal en fin nada está dicho nada está dicho el Perú es un país profundamente emotivo que vota con el hígado con el corazón y entonces de acá al 2026 es un tramo muy grande como para anticiparnos con algún cuco o con algún mesías ¿no? ni lo uno ni lo otro sí creo que Antauro Humala tiene un discurso muy interesante y que si se quiere competir con él no va a ser a través del miedo sino a través de una contraposición de ideas interesante en qué sentido es alguien que tiene articulado el discurso que tiene clara su posición que tiene un diagnóstico de los problemas del país y que presenta alternativas para eso y eso es interesante desde como yo veo que debe ofrecer alternativas quien quiera ser presidente o presidenta de la república ahora el país y quizá tú en tu labor profesional de abogada estás comprobándolo también desde el punto de vista de nosotros como digamos comunicadores conversamos con mucha gente aquí dentro y fuera del canal la gente lo percibe como un país de alguna manera que está detenido o bastante complicado o caótico o contrario a los intereses de la mayoría de peruanos o sea que el estado mismo no te permite avanzar sientes como una muralla gigantesca de burocracia y complicaciones corrupción y demás entonces Antáuro tiene un mensaje que dice bueno esto va a terminar vamos a encarcelar a la gente que no está de acuerdo vamos a cerrar el congreso y no me da la razón vamos a derogar esta constitución no sé cómo y va a instaurarla en el 79 que es su idea entre otras cosas más frente a ese caos que te describí al principio discursos como los de Antáuro pueden seducir a alguien o a muchos o a algunos que sienten que no hay salida como están las cosas y que inclusive la propia democracia está en cuestión está cuestionada porque los resultados no parecieran ser los que los peruanos podrían necesitar o querer para su felicidad ¿crees que ahí está un poco el camino de Antáuro? ¿ese es el digamos el espacio donde él se nutre? es que ese es el punto tiene un discurso tiene una propuesta tiene una oferta a diferencia de los otros que dan 10.000 vueltas para no decir nada equivocadas o no cuestionables o no viables o no tiene propuestas ¿no? entonces ¿cómo defiendes a la constitución del 93? si acabas de cambiarle 60 artículos para volver a la bicameralidad o sea ¿se podía o no se podía cambiar la constitución? ya no es un cambio menor Alfonso entonces tú no puedes decir no podemos cambiar la constitución pero sí le puedo cambiar 60 artículos para el retorno de la bicameralidad pero tampoco han habido 60 cambios fundamentales ¿no? son 60 cambios son adecuaciones son cambios pero ya la propia cartamana ha tenido pero dentro de su propio digamos sistema y dentro de su propio reglamento o sea se cambia lo que se puede cambiar según lo que dice la cartamana que se puede cambiar no ha habido un golpe de estado para hacer ese cambio no pero se han cambiado 60 artículos el punto no es donde no decía senadores se ha puesto senadores etcétera el tener una cámara o tener dos cámaras si es que consideras que es un cambio importante el haber cambiado 60 artículos de la constitución para tener un nuevo modelo de control político es un cambio muy relevante entonces no puedes decir que no se podía cambiar la constitución cuando sí se podía y se podía cambiar 60 artículos prácticamente sin debate ¿pero no dijo que no se podía cambiar? Alfonso hay posiciones o hubo posiciones muy cerradas con respecto a que esta constitución no se toca y esta constitución hay que defenderla y esta constitución por esta hay que dar la vida 60 artículos entonces a ver termino cierro mi idea lo cual no significa que debamos cambiar por ejemplo el modelo económico sin embargo tenemos en este momento al tribunal constitucional rompiendo un artículo fundamental del modelo económico que son los contratos ley entonces realmente la constitución del 93 responde al pacto social del año 2024 yo creo que si se cambiaron 60 para la bicameralidad si el tribunal constitucional acaba de cuestionar la fortaleza del contrato ley en casos de corrupción entonces si hay un espacio para un nuevo pacto social definitivamente hay cosas que deben cambiar en el Perú que han cambiado a lo largo de estos años y que podrían perfectamente sustentarse en un nuevo pacto social que sin transgredir la esencia de lo que es el mercado o el el la economía social de mercado sin transgredir la economía social de mercado y además con puertas totalmente abiertas para que el pueblo peruano en su propia dinámica pueda trabajar porque lo que quiere el peruano es trabajar el peruano no quiere una dáriga el peruano es alguien que se levanta a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana y que trabaja hasta las 11 de la noche que solo construye su casa que solo se provee de agua que manda a sus hijos apenas puede al colegio privado que tiene salud privada si es que puede entonces si tú construyes un nuevo pacto social que permita la libertad suficiente al peruano para emprender y masifica o como se dice magnifica sus posibilidades incrementa sus posibilidades para dejarlo trabajar disminuye las barreras burocráticas aplana la base tributaria para tener un país de emprendedores ¿por qué no podemos cambiar la constitución orientada en ese sentido Alfonso? ¿por qué no? no, no está muy bien pero la carta de amana permite todo eso hoy día el problema de la falta de digamos apoyo al emprendimiento pasa como yo te digo y además te lo dicen todos los mineros por ejemplo para darle un detalle pequeño tenías una cantidad de trámites cuando se aprobó la constitución para sacar una licencia minera y hoy son varios cientos o miles se han llenado de burocracia y de digamos peajes controles absolutamente inútiles pero eso no tiene que ver con la carta magna tiene que ver con la forma como se ha manejado el estado no porque la carta magna lo haya promovido pero te voy a preguntar algo más a propósito de tu comentario sobre los contratos ley ¿por qué consideras tú que podría haber el TC digamos o trasgredido o cuestionado no trasgredido pero sí está poniendo en cuestión el hecho de que un contrato ley no está blindado si hubo actos de corrupción y estos se demuestran en un proceso judicial y ha exhortado al poder judicial a tener celeridad entonces se puede desconocer un contrato viciado por este tipo de problemas y eso es algo que no se había visto nunca ¿y eso está bien o te parece mal? a mí me parece perfecto porque la constitución no puede de ninguna manera amparar el abuso la corrupción de ninguna manera la ley no para el uso del derecho así es porque además hay otro tema que es muy interesante que es el hecho de que las personas que han pedido este habeas corpus al TC no cuestionan el contrato lo que ellos cuestionan es su derecho a poder pasar para ir a la posta médica a estudiar o a transportar a su familia o sea mi derecho humano me lo has conculcado por ese peaje o sea esa es la discusión claro porque ha ido al tribunal constitucional y se trata de un habeas corpus no se ha visto más que el derecho fundamental afectado que es el derecho a poder movilizarte sin que exista una restricción que te obligue a pasar por este lugar pagando entonces era un derecho amparable el TC no se ha manifestado sobre la validez o invalidez del contrato sino de hecho eso lo suspendes porque la gente tiene razón pero exhorto que se apuren exactamente por lo tanto está diciendo si es que hay un resultado judicialmente si puede haber una afectación ya al contrato en sí mismo porque precisamente por eso está suspendido en tanto se resuelva esto y eso creo que a todos nos parece bien porque hay gente que ha dicho que eso más bien va en contra del estado de derecho y de la fortaleza de la inversión privada por favor yo creo que nada más absurdo que aquello que están sosteniendo algunos ¿sabes por qué? porque el buen empresario aquel que tiene buenas prácticas no va a contratar en un país en el cual hay corrupción entonces si tú empiezas a mostrar al mundo que este es un país que sanciona los pactos ilegales entonces creo que más bien en lugar de ahuyentar vamos a ser un país más atractivo para la inversión sana para la inversión limpia ahora regreso al tema de la modificación de los artículos porque me he quedado ahí con una duda por tu afirmación tú dices que como se han modificado 60 artículos cosa que es totalmente cierto porque todos lo han declarado así y tú lo has recogido claramente en tu comentario y tu crítica entonces ¿por qué es que habían personas que decían que era sacrosanta y no la puedes tocar porque si la tocas la constitución no vamos no sé a dónde a ver yo tengo la impresión y por eso te pregunto para contrastar un poco tu comentario que efectivamente todos nos hemos de alguna manera opuesto una parte de personas en este canal a la forma en que Pedro Castillo quería dejar de lado la carta magna para poner otra carta magna o para decir que como esta no sirve voy a poner a lo que yo quiero de hacer una asamblea constituyente a eso nos hemos opuesto muchos peruanos yo particularmente he sido muy incisivo de acá en decir que hay que respetar nuestra constitución y tenemos que morir por ella en ningún caso bueno el mío por eso me interesa tu opinión hemos señalado acá nosotros por ejemplo que la carta magna no debe ser modificada hemos dicho tiene que ser modificada inmediatamente porque hay cosas que hay que cambiar en esta carta magna no los 60 de la reflexión y la cámara porque eso no estaba en discusión en el momento que se conversaba esto hace como un año año y medio pero si hay cambios que hacer por supuesto que hay cosas porque es evidente que lo que pasó en el 93 pero no necesita ciertos ajustes pero ya han habido ajustes en la carta magna o sea su propio reglamento su propia forma y metodología ha hecho que la carta magna sea modificada no sé en cuántas veces pueden ser en 80 o en 120 el problema tú estás en la comisión de constitución sí por supuesto claro bueno con quien más tú sabes perfectamente el tema fui electa y reelecta en la comisión de constitución tú sabes de que estamos hablando perfectamente conoces el detalle de estas cosas sí por supuesto ha venido siendo modificada desde el 93 todos los años prácticamente sí todo el tiempo hay reformas constitucionales y eso no debe tener precedentes en el mundo porque la carta magna está hecha para ser precisamente aquello que perdure en el tiempo fija así es los cimientos de cómo tú vas a regir el país y en base a eso respetando eso es que tú construyes el resto de políticas las leyes los reglamentos en base a las leyes las directivas para efectivizar los reglamentos etc qué pasa que cuando hemos hecho tantos cambios la mayoría populistas en nuestra constitución la hemos dejado como un cuerpo en muchos espacios sin conexo te pongo un ejemplo ahorita la Junta Nacional de Justicia dice el artículo no me acuerdo dice que a mí me han elegido 156 creo es nos han elegido por 5 años por lo tanto si me han elegido por 5 años no me pueden sacar antes de tiempo ¿no es cierto? eso es lo que dice Inés Tello y todos los demás de la Junta sí pues pero hay otro artículo el 153 que dice que para ser miembro de la Junta tú debes tener entre 45 y 75 años por lo tanto deberías haber cesado léase a los 75 entonces hay acá una desconexión ¿por qué? porque son reformas que se han ido haciendo esa reforma por ejemplo de la Junta Nacional de Justicia se hizo con una pistola en la cabeza y con una campaña de Martín Vizcarra por el sí 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 no en el que nadie supo por qué votó nadie supo por qué votó en esa campaña se votó por la reforma de esos tres artículos de la Constitución ¿te parecería que la argumentación de la señora Tello entonces tendría digamos cierto asidero ahí? si agarras la literalidad de un artículo de la Constitución que de ninguna manera debería ser reglamentaria la Constitución debería darte el marco la columna el doctor Blume dice porque hemos comentado exactamente lo mismo aquí y nos dice Alfonso no deberíamos de ver literalmente los artículos constitucionales porque eso es un todo es una como dice el doctor Bernales ¿no es cierto? es una lectura sistemática de la Constitución creo que era con respecto de Vizcarra decía Bernales no está incapacidad de comprender que esto es algo integral es un la Constitución es un sistema sistémico así es o sea es un sistema de leyes construido en torno a unas ideas no puedes coger el artículo y interpretarlo lejos del otro artículo están integrados así es entonces bueno pero en este caso entonces quiere decir que no hay digamos sino que aplicar la lectura correcta del derecho constitucional no puedes separar las cosas sí claro pero cuando tú tienes una carta magna que ya parece ley y en algunos casos hasta reglamento entonces entonces sí tienes problemas sí tienes problemas y creo que se debería volver sin prejuicios volviendo a lo que tú decías y para cerrar mi comentario Pedro Castillo no tenía ninguna posibilidad de convocar a una asamblea constituyente perdona ninguna o sea eso no pasaba de ser un discurso para la tribuna ninguna 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 y en todo caso sí hemos tenido prácticamente una asamblea constituyente porque hemos modificado 60 artículos de la constitución me puedes decir que solo es una adecuación lo que sea estás cambiando la constitución en 60 artículos y ¿por qué no entonces abrir la mente a un nuevo pacto social sin tenerle miedo a eso? ¿tú prefieras hacer una nueva constitución ¿te refieres? ¿y por qué no? o sea ¿por qué no podríamos tener una asamblea constituyente con constituyentes que tengan una visión clara del país no es un riesgo ¿por qué? porque a ver este vamos a ver vamos a seguir el pensamiento Bartra para llamarlo de alguna manera tus ideas que me parecen interesantes conversarlas porque para eso es este programa para conversar entonces creo que nos hemos recontraposado de la hora sí 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 yo sé estamos más de una hora esto dura hora y media ok pero igual vamos a concluir ahorita pero no quiero dejar de coger esta parte de la empresa central este si seguimos como estamos posiblemente a Otavro posiblemente no sé si logrará inscribir su partido si será legalmente si será candidato el movimiento otaurista podrá tener sobre la mente como están las cosas en este momento 20, 30 o 40 congresistas llámese una cantidad importante en diputados y otros en senadores eso va a ocurrir eso es un hecho eso es un hecho es bastante probable si eso es así junto con algunos otros de izquierda y otros que se asumen en el tema entonces quiere decir que tendrías un grupo de personas bastante interesantes desde el punto de vista de la diferencia política con lo que es la actual carta magna y de repente con el deseo de hacer eso que tú dices que es hagamos un nuevo pacto social ¿en serio no sientes Alfonso que estamos en este momento con instituciones que no funcionan totalmente lo digo todos los días acá todos los días entonces si tuviésemos un cuerpo ¿es una carta magna nueva? yo creo que sí porque parte de un nuevo pacto social te pregunto concretamente para corregir SEAPAL que son hereditarios de los cargos ¿necesitas una carta magna? te pregunto para Petro Perú por favor deshacernos de Petro Perú para reducir de 19 a 9 ministerios ¿necesitas una carta magna nueva? sí ¿no? una nueva carta magna te facilitaría muchísimo el camino porque podrías fundar tu visión de estado en ese nuevo pacto social en un estado mínimo en un estado mínimo sin intervención pero toca decir una cosa muy importante has dicho nuestro estado lo cual es cierto jurídicamente tiene la economía social de mercado ¿no es cierto? ese estado entonces ya está definido ¿y de verdad tenemos esta economía social de mercado? eso dice la constitución sí pero tenemos economía social de mercado funcionando en este momento realmente un solo ejemplo el tema de los medicamentos en una economía social de mercado el medicamento debería ser un bien social y como bien social debería estar accesible a la población no está y el ministro ha salido a contarnos el cuento pero eso no debería ser un cambio constitucional es que sí podrías regular el derecho a la salud de forma diferente o de forma mucho más clara ¿por qué? porque eso te obligaría a hacer una reforma integral de la densa legislación que tenemos nosotros en términos de leyes más de 30.500 leyes 30.500 leyes Alfonso por Dios ¿qué país puede conocer y por lo tanto respetar un número tan grande de leyes? pero algo interesante tú podrías algo interesante con un nuevo pacto social deshacerte de la mitad de ellas o más el 96 o 7% de las leyes en el Perú no se cumplen no las hace el Ejecutivo sí claro no las hace el Congreso no importa de dónde vinieron al final son leyes y estamos los peruanos obligados a cumplirlas claro entonces si tú tienes nuevos lineamientos constitucionales ese solo hecho podría ser que dejen que pierdan vigencia un número enorme de leyes y por lo tanto orientarte a un estado menos regulado más pequeño más eficiente para el Perú y el Perú no es un país como el que ideológicamente alguna gente de extrema izquierda lo concibe es decir un estado que debe regalar todo en el que todo debe ser gratis ¿no es un riesgo? esa nueva carta ese no es el Perú Alfonso el Perú es un país de gente emprendedora un país de gente que quiere oportunidades un país de gente que no quiere que le regales algo sino alguien que quiere que le liberes el camino para que desate su potencial productivo y que votó por Castillo bueno la mitad votó por Castillo la mitad votó por Keiko sí ganó Castillo o sea ganó Castillo por 40.000 votos por 40.000 votos entonces estamos hablando de un Perú que también antes votó por Humala que también votó por Kuczynski siendo él un liberal de derecha ganó por 30.000 votos también a Keiko pero ganó un liberal de derecha sí y después ganó alguien de extrema izquierda y es que sí pero es un liberal de derecha es una etiqueta porque al final su gobierno no hizo nada sinceramente con todo respeto por todos los que colaboraron con ese gobierno bueno tuvo un gabinete de lujo que al final fue el gabinete de lucro liberal liberal es un decir una cortesía esa fue la etiqueta que tuvo en su campaña y ese por ejemplo para que cofó pretty tulle taca 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 entras en una computadora y listo está formalizado esa era la etiqueta de liberal de derecha que él se puso al final no pudo pero Alfonso lo que voy es que tenemos que abrir la mente al debate grande porque si no la abrimos al debate grande y más bien la rehuimos por el temor a que esto pueda desbordarse en algo populista te digo que estamos nosotros evadiendo no solamente una responsabilidad sino que además estamos teniendo un temor que no tiene fundamento en la idiosincrasia del peruano el peruano lo que quiere es oportunidades yo creo que ese argumento sí me parece muy interesante el hecho de que hay que abrir el debate y que hay que hacer algunos ajustes importantes y que es indispensable comprender que este estado como está y el pacto social no está funcionando eso es evidente tenemos que corregir eso así es no te invito más tiempo gracias por acompañarnos y más bien conversaremos en otro momento más sobre esto porque nos hemos quedado con ganas de seguir dando vueltas al asunto que siempre es interesante con gente inteligente seguro que sí ahora gracias por ser tan generoso pero creo que ahora que se viene la campaña política abiertamente es un gran momento para empezar a este abrir y a diseccionar el pensamiento de los líderes va a ser muy interesante gracias Rosa María muchas gracias amigos eso es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprenlo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino y y y y y y y y Gracias por ver el video.